Observaciones hechas a las empresas que participan para ganar la licitación de los trabajos en la colocación del gras sintético en el estadio de Florencia de Mora ha generado la demora en el inicio de los mismos y hay que esperar cinco días para comenzarlos. Así lo vio conocer el alcalde de ese distrito, Wilson Toribio. Ha habido observaciones por cuanto unas empresas observan algunas bases y el día de ayer ya tengo conocimiento oficial que se ha dado la buena pro y estamos a cinco días porque así lo dice la ley, no lo dice el alcalde se debería dar el consentimiento de la buena pro pero también podría surgir que alguna empresa haga alguna impugnación y eso alargaría los plazos, no es que no tengamos la voluntad o la decisión de querer cumplir el tema es que hay cosas y hay plazos que la ley nos exige que tenemos que cumplirla. El alcalde lamentó las críticas por parte de un grupo de pobladores y confirmó que de todas maneras antes de fin de año el estadio tendrá gras sintético agregó que no hay por qué preocuparse ya que lo ofrecido será cumplido. Definitivamente la obra de colocar el gras sintético en este año en el estadio se hace sí o sí, es cuestión de tiempo y es de acuerdo a la ley porque la ley nos da plazos a los cuales nosotros tenemos que cumplir. Nuestro compromiso está y aquí nuevamente lo reafirmamos de que en este año, en este año los jóvenes deportistas que toda una vida han jugado en la arena por una semana o dos semanas que alargan yo no creo que eso va a incomodar y quitarnos la tranquilidad de saber que nosotros lo vamos a cumplir. ¿No?